Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón Como el que va con la planta al monte de Jehová, celebraremos su poder Y los ojos de los cielos se abrirán y ellos verán Los oídos de los ojos se unirán El coro saltará, con el arpa lanzará La lengua de los muros cantará Porque es el poderoso de Tare El poderoso de Tare O se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Tare Porque es el poderoso de Tare El poderoso de Tare Todo se oirá, nadie lo detendrá El poderoso de Tare Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la planta al monte de Jehová, celebraremos su poder El poderoso de Tare El poderoso de Tare Todo se oirá, nadie lo detendrá El poderoso de Tare Y los ojos de los cielos se abrirán y ellos verán Los oídos de los ojos se unirán El poderoso de Tare 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 Todo se oirá, nadie lo detendrá El poderoso de Tare La 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 Sacó mi vida, me amo animado Me dio corona, me he vestido real Así es global, exalta al pequeño Otra mujer, yo me haré más feliz Otra mujer, yo me haré más feliz La, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!